Te voy a dar ganas de vivir Tal vez algún mantra que repetir Y siempre tendré tiempo de sobra para ti Haré de abrazarte mi ritual Haré que dos días no sean igual Y voy a hacer bien lo que al principio fue fatal Te doy mis secretos Te doy mis remedios para el mal Te he visto de besos Te enseño de azúcar y de sal Te dejo ser libre Te enseño a reír para llorar Y así si tú te vas dirás Oh, me han amado bien Y así si tú te vas sabrás Tengo amor también Y así si tú te vas dirás Oh, quiero regresar Aunque sea un pensamiento Tomás Porque al fin te irás Te doy mis secretos Te doy mis remedios para el mal Te he visto de besos Te enseño de azúcar y de sal Te dejo ser libre Te enseño a reír para llorar Y así si tú te vas Y así si tú te vas dirás Oh, me han amado bien Y así si tú te vas sabrás Como amor también Así si tú te vas dirás Oh, quiero regresar Oh, quiero regresar Aunque sea un pensamiento Porque al fin te irás Porque al fin te irás Te arrojando Te arrojando Porque al fin te irás Te arrojando Quiero que al fin tiras